Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, sábado 23 de abril, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Durante la conmemoración por el 30 aniversario de las explosiones en el sector reforma de Guadalajara, la presidenta de la Asociación 22 de abril, Lilia Ruiz, reclamó el incumplimiento de los apoyos prometidos para las víctimas. Al respecto, el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, respondió que los reclamos son injustos, ya que el actual gobierno estatal ha brindado diversos apoyos a este grupo e incluso ha incrementado las aportaciones al fideicomiso. En lo que va del año, colectivos que buscan a personas desaparecidas y la Fiscalía del Estado han localizado 21 fosas clandestinas, la mayoría de ellas en la zona metropolitana de Guadalajara. Los puntos con mayor número de víctimas se ubicaron en Chulavista, Alamedas de Zalatitán, en la colonia Francisco I. Madero, Tlaquepaque, y actualmente trabajan en el salto. Sujetos armados se enfrentaron a balazos con elementos de la Guardia Nacional, en la zona exclusiva de Marina Vallarta, en Puerto Vallarta. El saldo es de varias personas detenidas, una de ellas herida de bala. El hecho se dio en el cruce de las calles, albatros y gansos a poco menos de dos kilómetros de la octava zona naval. Ante el regreso a clases este lunes, la Comisaría de la Policía Vial mantendrá vigilancia en avenidas y zonas aledañas a planteles educativos en diferentes puntos del área metropolitana de Guadalajara, tanto en los turnos matutino como vespertino. Oficiales viales llevarán a cabo labores para agilizar el flujo vehicular y salvaguardar la integridad de platones, estudiantes, padres de familia y personal docente. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presento la información, Janet Vázquez Jarquín.